Carnalito, ¿cuál es para ti el mejor anime de la historia? Kimetsu no Yaiba Señor Presidente, ¿cuál es para usted el mejor anime de la historia? El mejor anime de la historia es My Hero Academia A la chingada Okumo, americana Exacto, carnal ¿Cuál es para ti el mejor anime de la historia? Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles Dragon Ball Z Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora ¿Cuál es para ti el mejor anime de la historia? Se va a oír muy clásico, pero pues Shinzo Man ¡A hueva! ¿El anime más chido de la historia? Bueno, la verdad es que yo diría que el anime más chido es Attack of Titans Shinzo Sasage Ahora ya, váyanse a sus casas y échense en la cama a esperar el día de su muerte Para mí, creo que hasta ahorita ha sido Kimetsu no Yaiba Por las animaciones tan chidas que ha tenido, al menos para mí hasta ahorita El mejor anime, bueno, podría decir, para mí, en lo personal, que Shinzo no quiero ir por la trama Está muy bueno, así ¿Evangelion? La llevaré a casa con mamá ¡Felicidades, Shinzo! ¡Felicidades! ¡Felicidad! Carnarito, ¿Cuál dirías para ti es el mejor anime de la historia? El mejor anime de la historia, para mí, es Naruto Aún eres muy débil No me odias lo suficiente Carnarito, ¿Cuál es para ti el mejor anime de la historia? Eh, Dragon Ball Oh my god, esto va a ser épico, papus Eh, JoJo JoJo, ok, esa es nueva en el video Y antes de que preguntes ¡Sí! ¡Esta es una referencia a JoJo! Uy, pues Está difícil la decisión, de hecho No, voy por las quinta nariz Las quintillizas Ah, ah Ni siquiera sé qué es eso Pues esa soy yo Las quintillizas, ese es el mejor anime de la historia Sí Ese es nuevo en la respuesta a este video Aunque no me veas de esa manera, voy a tener que animarte a hacerlo Para mí, Naruto No hay nada mejor Te lo advertí, Naruto Amiga, ¿Cuál es para ti el mejor anime de la historia? Mmm Hay muchos, pero Bungo Spray Dogs ¿El para qué cosa de quién? Te dije que mires esto Solo veo tu cara de idiota Siento que en cuanto a personajes y en cuanto a historia, Demon Slayer se desarrolla muy bien ¿Tú estás loco o qué? ¿Cuál es el mejor anime de la historia? Kimetsu no Yaida Y dale con eso Uy Está difícil Bueno, para mí Siento que sería Kimetsu no ya iba Todos están enfermos Sí, y no es gripe, gordito Entonces caballo no me soy de acos para ti Así es, para mí Al menos para mí Pues falta mi infancia No estás en onda Yo sí estaba en onda Pero luego cambiaron la onda Ahora la onda que traigo no es onda Y la onda de onda me parece muy mala onda Y te va a pasar a ti Ok, y el más sobrevalorado Me va a doler bastante Pero Naruto Shippuden ¿Cuál es para ti el anime más sobrevalorado? Dragon Ball Sí, también Dragon Ball También Dragon Ball Siento más que nada En lo personal yo no lo he visto Pero a lo que he visto Creo que Naruto Es un personaje que todos agarramos cariño Más que nada por la nostalgia Sobrevalorado Naruto O sea, es bueno Pero no sé Es una polémica de aquí O sea, es muy bueno Me gusta Fue uno de los primeros animes que vi Pero es mucho relleno Dragon Ball Esto ya no es divertido Es triste ¿Y cuál es el más sobrevalorado? El más sobrevalorado creo que es este Devilman Cry Baby No digas mamadas Mary Jane El más sobrevalorado Yo siento como Kimetsu no ya ¿Y el más sobrevalorado? Naruto Naruto Voy a decir que Naruto Naruto Opiniones polémicas Pero que van de acuerdo al consenso Del resto de la gente en la convención Demon Slayer TUNJIRO Contraparte, Boruto Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Boruto ¿Ok? ¿Y el más sobrevalorado? Dragon Ball tal vez Cada día Más basado También es una respuesta muy popular en el video Sí, sí, sí No te sientes mal Ok Más sobrevalorado yo creo que es Naruto Es muy buen anime Tiene muy buena trama Solo que tiene mucho relleno Y creo que sí es un poco sobrevalorado Wampus Héroes ¿Cómo preguntas eso aquí? ¿Quieres que explote el universo? Oye, ¿para qué no estás demente? Wampus Opiniones muy polémicas ¿Cuál es el anime más sobrevalorado? Oh ¿El anime más sobrevalorado? ¿Qué diría yo sería ni más ni menos que Boku no Hero Academia? Zalapata Van favor Este también es nuevo Un hombre de cultura este pelado Muchas gracias Juan Carlos Gracias a ti, querido amigo No soy un pesimista, Tulio Solo soy un optimista Bien informado ¿Y el más sobrevalorado? Dragon Ball Soldado Sabón Soldado Dodoria Es tiempo de destruir un planeta El más sobrevalorado se me hace que es Pokémon Pues son fantoches Conservadores Sabelotodos Hipócritas Doble cara Pokémon, ok También respuestas nuevas Muchas gracias señor presidente Que siga la cuarta transformación ¡Que siga su madre en Pache! ¡Que siga su madre en Pache! Ok, ¿y el más sobrevalorado? ¿Sobrevalorado? El de la motosierra Por eso se merecería unas balas en las bolas Eres un psicópata ¡Claro! ¡Gracias! ¡Solto, te vas! ¡Solto, te vas! ¡Solto, te vas! ¿Solto, te vas! ¡Solto, te vas!